Para empezar el día, los mochis. Regreso a las aulas en Sinaloa genera opiniones divididas entre padres de familia. La discapacidad no es una limitante, Ricardo Escalante un ejemplo en Ahome. Listos poco más de 2.200 pescadores de la zona norte para salir en busca del camarón este próximo sábado. Tan solo 5 funcionarios de Japama perciben 222.000 pesos mensuales. PAN pide ajustar salarios de funcionarios y reorientar gasto en atención a baches y socavones. Al 50% entrega de útiles y calzado escolar en Ahome. Para empezar el día, los mochis.